Si quieres conectar tu control de Xbox a tu celular, bien sea Android o iOS, no te pierdas ningún detalle y sé bienvenido o bienvenida a Jungla Moderna. Actualmente el control de Xbox está conectado a un celular Android, al S21 Ultra, está conectado mediante Bluetooth y para mostrárselos, fíjense cómo estoy jugando actualmente acá. No hay ningún problema, eso sí, se ve un poco raro porque estoy jugando Fortnite mediante la nube. Y para comprobar al 100% que está conectado el control al celular, vamos a entrar acá en Bluetooth. Y como pueden ver acá, pueden ver que está conectado el control de Xbox Wireless Controller al celular. ¿Cómo hacemos para conectarlo a un dispositivo iOS en este caso? Pues bien, simplemente vamos a buscar un dispositivo iOS y acá vamos a entrar en las configuraciones de Bluetooth. Vamos a entrar acá, Bluetooth y entramos en Bluetooth Settings. Una vez en Bluetooth Settings, vamos a utilizar el control y vamos a encenderlo. Una vez que esté encendido el control, vamos a presionar este botón que está acá. Y la luz comenzará a parpadear. Y como pueden ver, ya cuando empieza a parpadear se puede mostrar la opción de conectar al celular. Vamos a conectarlo. Le damos en emparejar. Y listo, como pueden ver, ya aquí aparece el control de Xbox emparejado. Es realmente bastante sencillo el proceso y si tienes un control de Xbox, bien sea porque lo compraste o porque tienes una consola Xbox y tienes el control por allí y quieres conectarlo a tu celular para jugar más cómodamente. En realidad vale la pena porque la experiencia es muchísimo mejor. Si les ha gustado el video, dejen su buen like, comenten, compartan y suscribanse para que no se pierdan los próximos videos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.